Acabo de hacer estos rolls de canela, ahorita son 5 y ya están comiendo de que lado la familia y yo me acabo de hacer un cafecito, ya me voy en este vaso que me regaló Isa, ya me voy, aquí está, es negro ¡Ay! 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 Ahí está, no lo lleno tanto porque no me lo tomo, es mucho café, un vaso grande de estos es mucho café a veces me tomo estos que es más delgadito, pero este está muy grueso, entonces le eché nada más la tacita que siempre me llevo ahorita lo único que voy a ir a hacer es, ¡Ay! prender la luz y echarme mis cremas miren, compré esta paleta de Natasha Denona, Diamond and Blush, a ver qué tal me sale Ya llegué aquí al Happy Place, bueno ya llegamos aquí Sandra, Sofía, Belía, allá está y yo ¡Ay! ¡Diles hola! Mira, mira Sandra, pidiendo la cámara ¡Ay mi amor! Les hice un en vivo diciéndoles que iba a ser la escalera y aquí la hicimos ahorita Sandra y yo, estábamos aquí y pues ¡Buenos días! Lo que te espera Mari, miren quién llegó, nada más, miren quién llegó, mi Mari chula La acabamos de pegar, mirenla, dice que ya mejor se va y eso que no ha probado esta clase, Mari, Mari no ha probado esta clase A ver si ya no regresa lunes, dime, lunes y el viernes Es que los lunes y los viernes son los días que los estoy poniendo pero esta clase es buenísima, tonificas todo el cuerpo, tonificas bastantísimo Llegué a la casa hace ratito y vengo, voy a comer rapidísimo, rapidísimo antes de empezar a hacer más cosas aquí en la casa Aquí está pollo con calabazas y ejotes y zanahoria, verduras y acá me acabo de calentar esta sopita de tomate, la que compré apenas en la Walmart no sé qué tal esté, espero que sí me guste, así es que voy a comer ahorita Pero ¿saben qué? Antes de empezar a comer quiero enseñarles esto Este es un legging que me acaba de llegar ahorita para hacer ejercicio Lo compré porque le tenía puesta la vista desde hace tiempo y checaba, entraba a checar a ver si estaba y estaba vendido y luego volví a entrar y estaba vendido y yo dije, pues qué tanto, qué tanto, qué tan bueno estará el legging para que se venda, ¿verdad? Y el modelo se mira tan bonito ese legging para hacer ejercicio pero bueno, hasta que acabo, acabo de pedirlo Yo creo, y no estoy tan equivocada, lo pedí hace tres días el legging y me llegó hoy ¿Cómo la ven? No lo puedo creer que haya llegado tan así, tan rápido Pero bueno, aquí está el legging y la marca, si sé cuál es, ya sí me mandaron correo Se llama la marca Obsesión y la encontré en Instagram Aquí está la marca, es esa, entonces por si les gusta el legging o algo Y no lo he visto, pero no la vamos a ver juntas El material trae esta cosita ¡Híjole! No me había fijado que es el que tiene la pompas Que es de los que tienen la pompi así ¡Ay, ay, ay! No me había dado cuenta de eso Pero el material, miren qué bonito se mira por enfrente Ahí está Se ve muy bueno Y el material está bueno, de verdad que sí Que sí se siente bueno ¿Y qué trae por dentro? Algo trae por dentro ¡Oh, trae una bolsita, miren! Aquí está, a ver Sí, la bolsita está por acá, por enfrente Entonces trae dos bolsitas por enfrente Entonces el color decía Raspberry No sé si lo estoy retratando Creo que en la cámara lo está retratando muy rojo Lo estoy viendo yo Pero en realidad sí es un Raspberry Y se ve muy bonito Me gustan mucho estos pantalones Que te hacen la forma aquí enfrente así Me gustan bastante Pero ¿saben qué? Este me lo voy a medir más al rato Ahorita me voy a meter a bañar Y me voy a medir esto Para que ustedes vean A ver si les gusta o no De que está el material muy bueno Está muy bueno, miren Chequen No se traspasa el chonino ¡Uff! Está bien bonito El color me encanta El color me encanta Espero que me vaya a gustar este Y tiene acá atrás Una coronita Si le alcanzan a ver Una coronita en color doradita Ahorita checamos a ver Qué tal se me ve, ¿ok? Pero primero voy a comer Aquí tengo mi comida Y ¿saben qué? No me pude contener En medirme el legging Me lo acabo de medir Con esta blusa que traigo Que no tiene nada que ver Este es de la marca SHT Como ustedes saben Que me encanta Esa marca de ropa Pero me acabo de medir Este pantalón Y quiero decirles Que me gustó Y me gustó bastante Cómo se ve el pantalón Hay una cosa Que no me gusta Pero ahí les voy a decir ya Miren Así se ve el pantalón Está bien bonito Me gusta bastante Cómo Cómo se ve Cómo está alto Cómo llega hasta acá Hasta arriba Y Atrás Está un poquito más alto Chequen Cómo está un poquito más alto Está más alto De esta parte De la parte ahí Y La cámara lo retrata De diferente color Yo estoy viendo Que la Ahí está Retratando No, no Todavía no sé el color Lo trata Lo está tomando Otro color Pero el color Es hermoso Lo que no me gusta Es que se notan Las bolsas Y si me acerco más Ustedes pueden Es más, miren Ahí se alcanzan a notar Las bolsas Ustedes las ven ¿Sí las ven? Aquí Ahí están las bolsas Entonces Las trae de los dos lados Las trae acá también Entonces Eso es un punto Que en realidad Como que no me llama La atención Porque Hasta las puedes sentir tú Cuando estás haciendo esto Se sienten las bolsas A lo mejor Si se las cortamos Pero si se las cortamos No sé Miren Miren El tipo de bolsota que es Pero que si yo los apruebo A mí me gustó bastante Como les digo Les vuelvo y les repito Me gustó mucho La forma No sé Otros Otros No compraría Este sí lo voy a utilizar Claro Lo voy a utilizar Porque como les digo Entre lo que cabe Sí me gustó Pero otra Otro con bolsas No los compraría Porque sí me molesta Y pues no sé La tela es buena La tela es muy Muy buena Como quiera Pues ya me los compré Y me voy a quedar con ellos Ya les quité el ticket Quiere decir que sí Me quedo con ellos Y pues sí Ahora sí Voy a seguir Ahora sí me voy a meter a bañar Ya me bañé Ya llegaron los chiquillos Y ahora Me voy a buscar unos zapatos Porque Yo llevaba Estos Pero me cambié la blusa Y no le van a la blusa Que me cambié ahora Me cambié una blusa muy Muy sencilla Y traía una blusa más nice Pero Como vamos nada más a los juegos Por eso decidí cambiármela Miren la blusa que traigo Esta más sencillita Entonces Déjenme Buscar unos zapatos Más sencillos Más sencillos Los Jackie No Tranquila Estos Estos Me voy a poner Cafés Tienen Tienen un poquito De tacón Y Están cómodos Por otra parte Me puse Estos aretes Que me regaló Linda Me regaló Una cajita Con Con varios aretes Si se los enseñé También Pero bueno Aquí viene Mi viejo De este lado Ahí está Ahí atrás está Mario Mi hijo Hola Y allá está Gigi Hola Debe de ver Un malgadito ¿Qué están buscando Bobby? Un cargador ¿De aquí Del carro? Si Si no está aquí No es donde Los que usamos Para viajarnos Me hice este maquillaje De verdad Lo único Lo único Que amo yo Del tiempo de frío Son los labiales Que hermoso está este De verdad Este es uno De Huda Beauty Y es uno chiquito Se me olvidó Ahí en la casa Se me olvidó adentro Pero si quieren saber Al rato checo ¿Qué le estaba diciendo? Si Lo único que Como les decía Lo único que me encanta De 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 El otoño Invierno Son los labiales oscuros Ya casi se va Ya casi se va Y estos labiales Los extraño mucho En esa temporada Porque Pues ustedes saben Disque la Disque la La forma en que se utilizan Los claritos Rositas Corales Hasta pueden ser Anaranjados Hasta rojizos En el verano Y ya los cafés En el invierno Pero Cada quien se los pone Como quiere Yo en realidad Si estos Los utilizo Nada más en el invierno Pero en el verano Casi nunca los uso Aprovecho para utilizar Otro tipo de colores En ese tiempo Y pues Ustedes saben Bien vibrantes El portón Siérrale baby No Está frío Estamos llegando aquí Ahora si nos va a tocar Ver a ver Que tal Está Uy Está frío Pásenle Y el lugar Así rapidito Se ve así Son maquinitas Viejísimas Las que usábamos Las que usaban En mis tiempos Yo creo Cuando ibas a las maquinitas Ahí en piedras Son las maquinitas Estas maquinitas Mario Son las que se usaban Como allá en México Mario Te hablo Que son las que se usaban Allá en México Cuando nosotros íbamos A la tienda A comprar chips O si Son estas Ellos ya Miren Ya se fueron a jugar allá Mario me va a poner Un brazalete Que tengo que traer Puesto Que leíamos Creíamos que era Para puros adultos Nos asustamos Pero está bueno Porque nos pagas Es dólar Y todo gratis Todas las máquinas Y todos Pero pues no No ganas nada No es como los juegos De los niños Vamos a calar esto Algo diferente Algo diferente Para ellos Así está bien Ahí está perfecto Vamos a ordenar Van a querer alitas Ustedes o qué Van a querer alitas O pizza No sé qué es lo que tengan Aquí De comida Primero que nada Lo más Lo más Lo más vendido Son las pizzas Y las alitas Pero Se me hace que nada más Eso hay Yep 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 Y acá hay cocteles Como para tomar Y todo eso No hombre Ellos ya andan aquí Jugando Ya Eh ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Oh Guitar Hero Eso ni siquiera te gustó Ese Mario nunca En tu vida te gustó Y ya llegó la comida Ya llegaron las pizzas Llegó esta Las alitas están chiquitas Las alitas están bien chiquitas Miren ahí están Aquí están las papas Ahí hay ketchup Y ranch ¿Verdad? Ahí les trajeron Un diferente tipo Bócalo Y miren mi pizza Yo me voy a comer esta La pedí delgadita Ahí está Está súper delgadita Se ve bien rica A ver qué tal está Así es que Digan provecho 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 Ellos ya están comiendo Van a jugar ellos En estas Televisión Creo que es Playstation Creo que dijo que era Ahorita usamos Xbox Ahorita estábamos jugando Golf Mario ¿Verdad Mario? Sí Estaba padre Y acá hay otra Máquina ¿Esta es de Nintendo 64? Switch No yo no conozco Ninguna de esas A ver vamos a darles Un paseo A ver si ustedes Reconocen algunas De estas maquinitas O a ver si ustedes Habían jugado anteriormente Una de esas maquinitas Yo la única que conozco Es este de Pac-Man Es la única La única No me acuerdo Oh esta también Se me hace Ay Le digo Mario Que me acuerdo Mucho de esas veces Cuando ibas a las tiendas Y te quedabas Te mandaba tu mamá Por ¿Se acuerdan que te mandaba Por Por las tortillas O por la coca Y te quedabas en la tienda Jugando a maquinitas Esto es lo que me recuerda Ay Este también También creo que me acuerdo De este Pero Uh Como nombre Este Es icónico Muchos de ustedes Deben de saber Que es este Mario Yes Yes Esta maquina No la conozco Ah Me voy a poner a jugar Mario ahorita Galaga Galaga O Gal Sí Este también Súper conocido Y este Miss Pacman Si me parece que es así Guitar Hero Boliche Esa La de las tortugas ninja Pero bueno Se me hace que yo voy a jugar En esta Es el primer juego ¿Te acuerdas que tú y yo Lo jugábamos en la casa Cuando así nos juntamos? Ajá Este y el de Dig Dug ¿A cuál es? No, no sé Esa es como se cuenta Cuando ibas a la tienda Y me di como las tortillas Es lo que le estaba diciendo A la chica Se va a recuso Te quedas ahí en las máquinas No me acuerdo Cómo agarrabas Bueno Mi turn No, tú si las pasas Bien rápido A ti no te pasa nada No, Mario Era experto En este juego Chafa Eso es lo que quería hacer yo ahorita Y ahora sí Ya nos vamos Va a quedarse Mario A pagar ahí Y nosotras ya Vamos Al carro Está frío ¿Vas a mirar? ¿Vas a ver con nosotros La película? No Sí Hay gente caminando Miren Hay gente Donde quiera Aquí Está muy movido Ahorita vive acá De este lado Pero bueno Ahora sí Ya nos vamos A la casa Grecia quiere ir al lugar Donde ahorita Fuimos Pero se me hace Que era por allá Por donde ibas Por donde ibas Estaba bien Nosotros entramos Por allá Por atrás Este restaurante Me llama la atención Necesito buscarlo En internet Yo a ver ¿Qué quiere? No El de Melting Pot Se ve bueno Bueno no se ve bueno Si no me llama la atención Más bien Y otra vez regresamos aquí Aquí es donde estábamos Andamos buscando el lugar De Por allá Nosotros Por eso Era para allá Porque le dimos por acá No Entramos por aquí ¿Sí? Oh Ok Y ahora si quiere un lugar Donde vende nieve Y nieve de yogurt ¿No hija? Sí De yogurt Babá Yogurt No yogurt Ey En español se dice yogurt Yogurt Así decimos en español ¿Verdad que sí chicos? Sí Gracias Se dice yogurt Gracias Y en inglés Dicen ¿Cómo dices yogurt en español? ¿En inglés Mario? Yogurt 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 Nosotros en español decimos yogurt No Ustedes le dicen yogurt 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 Los otros Yogurt Miren este mendigo se está burlando de mí ¿Qué se piensa? ¿Que somos dos hijos? No ¿No te da el derecho de burlarte de tu madre? Sí 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 ¿Es dos hijos? Hablan en español los dos primero que nada Mira aquí hay muchos hijos acá ¿Qué parece? ¿Qué parece? ¿Qué parece? ¿Qué parece que no saben hablar en español? Sí sabemos Un dog Ah pues habla español Hablamos en la casa más que ti Mira, 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 mira Aquí Aquí son las unas Ahí está Pinkberry Sí ¿Es ahí Gracia? Sí ¿De dónde? Uy Pero ahí está haciendo el viento Aquí es donde fuimos Aquí es donde querés Yo iba a este Elite Neo Espaya Se llama igual Este Al que yo iba ¿Te acuerdas de Gracia? Al que íbamos No Oh, sí Sí, es ese mismo ¿Verdad? Ajá, pero Acá abrieron otro Yo pienso Uy Nos tocó Caminar Por acá Nos tocó Rodear Este se llama Dog House Y creo que venden ¿Qué venden aquí, Mario? Dog House ¿Hamburguesas? ¿Hamburguesas? Sí Uh, hay gente Hay tantos perros Lazy perros Lazy perros Perros Y Dog House Se ve bueno ahí Evan, ¿qué otro perro está acá? No sé, hija No sé cuál otro Dog, dog, dog Doggy, doggy ¿Sí? ¿Ves? Aquí llegamos Es este Uy A ver qué tal A ver qué tal está A ver si le gusta Gracia Ya les llegó su comida Bueno, su comida, no Sus nieves Aquí Bueno, este lugar es donde Tú puedes ser El Le puedes poner lo que tú quieres A la nieve Nada más les pides la nieve Y ellos te sirven Todo lo que tú quieres Todo lo que tienen Es nieve de yogur Nieve de yogur, hija Y Ahí Mario agarró ese chiquito Mario el más grandecito Y Gracia ese también Más vale que se lo coman todo, ¿eh? Ya Yo nada Mira, un bobo No, no quiero No No, ando bien lleno Ando súper lleno Wow, you look very beautiful Mirale a la cámara Se mira que no me estás Estoy diciendo a ti Te está mandándote un beso Oh Yo estoy bien lleno ya Bien lleno I feel like that Cookie thing ¿Está bueno Mario? ¿Está bueno? Ya La gracia Comiendo Mieve de Mieve con boba Boba de Parece ¿Qué marido? No Es un waffle Es un waffle ¿Es un waffle? ¿Y se llaman Waffle Kevin? ¿Es un waffle o algo? Hace mucha 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 Sí, eso es mucho Lo que ellos pidieron es mucho Es bastante Debieron haber agarrado a un chiquito Bueno, ya nos vamos Ay, canijo Me dio toques Uy, uy, uy No, es por acá ¿Cuál por allá? ¿Estaba bueno, Gracia? ¿Sí? ¿Te gustó? Todavía traes boba en la boca, ¿verdad? Sí, traes Ya sé Es que Gracia agarró su nieve con bobas Con muchos bobas Y traía en la boca ahorita tronándolos Los quiero Ahora en español Los quieres guardar ¿Para la casa o qué? Estás loca Los tienes que morder Ahora sí A caminar hacia el carro ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.